Buen día, gracias por la presencia. Mi nombre es Eduardo Moabro, vengo en representación del Ministerio de la Industria de la Nación. Estamos muy contentos de que ustedes estén presentes en hoy en esta jornada, que es la vigésima primera que hemos iniciado junto con CASAFE. Bueno, nos encontramos con Federico Elorza, gerente técnico de CASAFE, institución organizadora de esta jornada, junto con el municipio y el Ministerio Nacional. Federico, preguntarte cuál es el objetivo que tienen estas jornadas. Bueno, antes que nada, comentar que también participa el Ministerio de la Industria de la Policía de Buenos Aires, de Nación y obviamente el municipio junto con CASAFE y la Asociación de Ingenieros Agrónomos, que estamos llevando adelante lo que es la vigésima primera jornada de demostración de aplicaciones, donde básicamente el objetivo es mostrarle a la población de Junín, básicamente, representada acá por autoridades. También hay ingenieros agrónomos, hay productores, hay aplicadores, pero la idea es poder llegar al público común mostrando cómo se trabaja en el campo, cómo se hace una aplicación correctamente bajo las buenas prácticas agrícolas y qué implica una aplicación bajo esas características. y mostrar que a veces las distancias que uno escucha y algunas localidades están legislando en todo el país, donde ponen mil, dos mil metros o 500 metros, no tiene ningún sentido. La verdad que el promedio que estamos manejando en estas demostraciones no superan los 50 metros en aplicación aérea y no superan los 20 metros en aplicación terrestre, en ningún caso. Y bueno, nosotros venimos a mostrar justamente eso basados en un documento técnico publicado por el Ministerio en su momento de Agricultura en el fin de 2013 que establece unas recomendaciones de distancias, pero esas distancias son tomadas como amortiguamiento, que son 100 metros para aplicación terrestre y 200 metros para aplicación aérea. ¿Qué significa amortiguamiento? Que es totalmente opuesto a lo que es exclusión. Exclusión no dejaría de aplicar ningún tipo de producto en esa zona. El amortiguamiento lo que permite es trabajar de una forma específica y característica con un montón de exigencias para el aplicador y para el productor para que puedan trabajar en esa zona, dentro de esos 100 metros, dentro de esos 200 metros, hasta el límite cero, que básicamente son las condiciones ambientales. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Herrera, del Ministerio de Agroindustria. Ante todo, un saludo a nuestro ministro Leonardo Sarkis. Bueno, y esperando que aprovechen esta jornada y que quede demostrado que si todos cumplimos el rol que debemos y si hacen las cosas como se deben hacer, no hay ningún problema. Así que, bueno, bienvenida. Bueno, nos encontramos en el Club de Planeadores de la ciudad de Junín. Estamos con Daniel Coria, subsecretario de producción, y con Mirta Elena Rixel. Ella es médica toxicóloga, bueno, exfuncionaria del Ministerio de Salud, también ex trabajadora del Hospital Posadas, y es parte también de esta jornada, Daniel, que, bueno, vemos la gran convocatoria y el éxito que ha tenido. Sí, esperemos que el tiempo nos deje hacer las muestras a campo. Sí, bueno, es una jornada sobre buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Y, bueno, la idea era esta, digamos, mostrar a la comunidad un poco los mitos que hay sobre lo que es la aplicación y interiorizar a la gente sobre el tema, ¿no? Y, bueno, dentro de la agenda que tenemos de aplicación de la ordenanza de franjas verdes estaba esta actividad que, bueno, en conjunto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín, la organizamos y, bueno, contamos con el apoyo del Ministerio de Agroindustria de Nación y de Provincia y de Cazafe. Me parece una medida realmente muy buena poder informar a la gente que los productos, si bien no son inocuos, porque son tóxicos, pero no son utilizados como corresponde con las buenas prácticas de aplicación, con equipos de protección personal, respetando las normas de aplicación, o sea, respetando las condiciones climáticas, o sea, respetando todo esto, la gente no tiene por qué ser expuesta a ningún tipo de producto. Y que, aún así, la exposición que les pueda llegar es tan baja, tan mínima, que no tienen por qué enfermarse. Bueno, Daniel, y en este sentido se trabaja en Junín, ¿no? Cuidar a la población, por eso también se capacita permanentemente a los aplicadores de los fitosanitarios. Sí, como decía la doctora, es un tema, bueno, los agroquímicos sabemos, somos conscientes de la toxicidad de ellos y que la aplicación es muy dependiente de las condiciones ambientales. Por eso, las jornadas estas de capacitación sobre buenas prácticas en el uso de los fitosanitarios son fundamentales, tanto para los profesionales del área, como los aplicadores, como para el productor, para la gente en general, digamos. Es importante que conozcan el correcto uso de los mismos. Gracias. 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 Gracias.